Bienvenidos a mi canal SugarCook. Soy Adela. Hoy no voy a cocinar ni a hornear. Solamente os quería enseñar lo que hago con la pulpa de los vegetales cuando hago, por ejemplo, salsa y lo que hago con la pulpa. No la tiro. La pongo en el que tengo aquí, este Ninja, y es una máquina perfecta, ni muy grande ni muy pequeña. Si os interesa os dejo un enlace en la descripción. Y aquí lo dejo que se deshidrate y luego lo muelo en el molinillo y ahí tengo mis mi propio especias granulado. Lo que hago en vez de dejarlo en la cocina cuando se está deshidratando, lo dejo en la calle afuera y lo dejo que se deshidrate por seis horas o lo que tarde y así la casa no me huele a ajo o en este caso a pimientos, especias fuertes y así tranquilita. Afuera se deshidrata y no me tengo que preocupar. Bueno y ahora voy a enseñar el siguiente paso de lo que hago cuando ya está todo seco. Aquí tengo todas las especias y ahora lo voy a moler hasta el grano y aquí tengo el resultado. Todo esto salió de la pulpa de los vegetales que use para hacer salsa picante. Y bueno, qué mejor receta que hacerlo en casa sin preservativos ni aditivos, todo natural y buenísimo. Lo puedes hacer con ajos, con cebollas, con hierbas, con lo que uno quiera hacer. También se puede hacer con fruta, bueno, con un montón de cosas. Pues gracias por pasaros por mi canal y os veo en mi próximo video.